Yo tengo una enfermedad de ti Me hace daño todo si no estás Necesito compañía de tu amor Yo tengo un fanatismo ciego corazón Una necesidad, una dependencia loca De tus cosas y tu forma de mirar Yo tengo una enfermedad de ti Mi voluntad no puede resistir No decido si me quedo o si me voy Sé que al final tú no eres para mí Pero es que el alma no sabe elegir Perdí la brújula y no sé Ni a dónde voy Este amor es un juego Pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio Porque yo me he vuelto ciega Y voy prendida de tu pelo A dónde vayas corazón A dónde vayas Yo sé que nada voy a conseguir En fin, que solo se trata de mí De tu lado sé que nada pasará Tú siempre vuelas, yo me quedo aquí Las cosas lindas se demoran Yo lo sé, por eso te voy a esperar Este amor es un juego Pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio Y ya no hay remedio Porque yo me he vuelto ciega Y voy prendida de tu pelo A dónde vayas corazón Este amor es un juego Pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio Porque yo me he vuelto ciega Y voy prendida de tu pelo A dónde vayas corazón A dónde vayas Este amor es un juego Pero es que yo me lo he tomado en serio Y ya no hay remedio Porque yo voy prendida de tu pelo A dónde vayas corazón Este amor es un juego Pero es que yo me lo he tomado en serio Jueguito, juego, jueguito, juego Yo sigo jugando con fuego En esas cosas del amar Oye Mira y me No te enamores Mi loca María Ay, escúchame papito Lo que digo en mi canción Yo me voy corazón Aunque pierda la razón Contigo yo me voy corazón Y nos dice que tú vas a hacerme cambiar de opinión Contigo yo me voy corazón Porque yo vengo fuerte como un cañón Contigo yo me voy corazón Y yo te tiro al centro del corazón Contigo yo me voy corazón Y quien te digo que no voy Contigo 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 yo me voy Me voy, me voy, me voy Yo te quiero de amigo Contigo ¡Gracias!